La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 Don Chino! ¿Cómo debe ser Don Chino? Como debe ser! Carrera de amigo... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Como siempre a mi me gusta decir la carrera se corre entre amigo ¿no? Esto es un deporte, no es para amistad De nuestra parte, de la parte que nos toca a nosotros Felicitarlo a usted, como cabecilla de todo este evento Y por el gesto, porque no siempre se ve que un perdedor viene a felicitarlo Se merece eso y mucho más Esto es un envío Felicitarlo, felicitarlo El gran clásico, amigo, acaba de culminar otro de los desafíos Otro de los clásicos Se va precisamente para la amistad de Santa Lucía Ahí estamos con el amigo Raulito Leyva Muy buenas tardes y felicitaciones Buenas tardes, amigos, muchas gracias ¿Qué carrera, no? Era una carrera, era una carrera complicada, una carrera brava Y bueno, contento Estamos unidos Y contento por Juanchi, que siempre está dando vuelta por nosotros ahí En el cabecilla del estudio Y para el hijo de Juanchi, lo hicieron que nos pudo venir Ah, mira ¿Cómo fue la carrera? Contame, ¿cómo fue la carrera? Largué adelante Largué adelante y eso fue que le pude dominar más fácil la carrera Y bueno, llegué al disco ¿Se te hizo complicado en algún tramo o fue fácil? ¿Y fuiste en punta en todo el tiro? No, no Pues él largó adelante el caballo, así que Bueno, con eso llegó, me sobró caballo, así que Contento por el Juanchi Qué lindo, ahora disfrutarlo, ¿no? Gracias, Raul, y felicitaciones